Música Damas y caballeros, gracias por su concurrencia, lamentando la demora por requerimientos de prensa. Damos la bienvenida a todos ustedes a esta presentación de la nueva edición del libro del autor Armando Valladares. Quiero empezar agradeciendo la presencia del senador Marcos Rubio, del presentador invitado especial de esta noche. Del honorable David Rivera que lo acompaña. De nuestro autor consagrado, el embajador Armando Valladares. Del gran líder, autor y periodista, don Carlos Alberto Montanel. Don Horacio Aguirre, director del diario Las Américas y miembro de nuestro Consejo Constructivo. Y el presidente del Interamerican Institute for Democracy, el doctor Guillermo Lustó. Como ustedes conocen, el Interamerican Institute for Democracy tiene un fondo editorial que se dedica precisamente a producir ediciones de obras escritas en defensa de la libertad, de la democracia y de la institucionalidad. Y es en ese sentido que nuestro fondo ha tenido el honor de producir una nueva edición del libro Contra toda esperanza de Armando Valladares, que es sin duda un ícono en la defensa de estos valores. Por eso estamos aquí presentes, les doy la bienvenida. Tenemos un programa bastante ajustado, tenemos un rol de oradores importante. Y quiero presentar a ustedes al doctor Guillermo Lustó, presidente de nuestro instituto.